La princesa Magdalena de Suecia vive feliz en Miami. Aunque le gustaría residir en su país y poder criar a sus hijos allí y representar a la corona con mayor frecuencia, el trabajo de Chris O'Neill no le permite estar continuamente en Estocolmo. Así, tras su paso por Nueva York y Londres, llegó una mudanza a Florida. Nicolás y Leonor de Suecia en la piscina La Pareja Principesca y sus tres vástagos se instalaron a finales de verano de 2018 en Miami, y allí se están componiendo una nueva vida. Lamentablemente están muy lejos de Suecia, pero al menos tienen un tiempo tan agradable que pueden aprovechar la piscina. Baño en la piscina Mientras la duquesa de Gotland está bastante igual con ese increíble parecido con su padre, el duque de Annie Hermanland está cada vez más guapo y adorable. La gran ausente ha sido la princesa Adrienne, que a punto de cumplir su primer año de vida es demasiado pequeña para participar en los juegos de piscina de sus hermanos mayores, y a buen seguro estaría junto a la princesa Magdalena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!